Hola buenas, en este vídeo os vengo a hablar de Alice, ya que tiene un banner ahora específico sobre ella y nunca le he hecho una review específica, hay ansia, así que este vídeo va a ser una review de Alice y porque merece la pena tirar o no tirar en este banner, vale, entonces vamos adentro del juego que la tengo yo aquí, que yo la tengo, realmente esta cuenta fue en primer DPS, en la cuenta yo en la cuenta principal que tengo yo empecé con volumen, nobel, si no empecé muy bien y a los 30 sumos o si me salió Alice, y ya con eso pues ya tiré para adelante, ya tenía un Bruce 1, un Bruce 2 y un Bruce 3 y hasta el 50 o 60 sumos no creo que no me salió ya Drake y Harren, que fue mi grupo principal al principio entonces Alice, ¿por qué es tan buena Alice? me ha ido saliendo últimamente equipo Overload para ella, y la he ido preparando porque sé que es muy buena o sea, bueno, sí, vamos a hablar ahora del tema de por qué es tan buena o sea, ¿en qué posición está en la tierce? en la tierce están triple S ¿vale? la tierce está en triple S para bosses para bosses solo, bosses con arts y en la historia tiene doble S pero no es tan buena, ¿vale? pero es muy buena es lo que vengo a decir, ¿no? o sea, es el único personaje del juego que se puede igualar a Scarlet en daño el único actualmente vale, ¿por qué es eso? las skills aquí está la level 4, no la tengo subida todavía pero lo que estoy haciendo es subir a la modene y a la Scarlet, pero será el siguiente personaje que me ponga cuando entra en full burst, le afecta a las dos unidades con mayor ataque se pone charge speed y charge damage o sea, si llevas otro personaje que también sea de sniper o de rocket launcher le va a dar también más daño, más velocidad de carga luego, por estar full vida gana Pierce Continuo tiene que estar por encima del 80% ¿vale? de vida no full si está por debajo, se cura hasta el 80% entonces esto significa que puede hacer a way ¿vale? y lo veréis ahora en un vídeo que tengo preparado para mostraros de la barbaridad de daño que llega a hacer y aún así creo que hay otros vídeos que harán más daño ¿vale? incluso, pero el vídeo que he visto, pues ahora lo veréis y luego el ulti aumenta su velocidad de carga en un 63% y su ataque en 28% que esto llega a más números incluso ¿vale? si está al 10, 10, 10 es una aberración el personaje ¿vale? entonces, la gracia que tiene es que cuando tiramos suburs se transforma en una ametralladora es un sniper que se transforma en una ametralladora voy a ponerse el vídeo lo primero ¿vale? que lo tengo por aquí y veis lo que hace ¿vale? o sea, aquí para empezar veis que para básicamente para cargar el boost rápido epamea ¿vale? pero mirad aquí o sea, mirad la barra de vida con el boost tirado ¿vale? la list o sea es bastante ridículo ¿vale? le ha dejado dos barras nada más empezar el combate ¿vale? o sea, se le ha cargado el 80% de la vida y la Maxwell es una es la mejor compañera para ella en cuanto a DPS porque es otro sniper que tiene también la misma habilidad ¿no? de darle a o sea mejora la velocidad de carga ¿vale? pero ahí se ha quedado baja de vida y se va curando a sí misma pero para que os hagáis una idea yo con mi equipo al mono este he tardado dos minutos o así en matar con la escala la moderna la plaza estas han tardado 57 segundos creo que son bastante jeje ¿vale? y el daño para que lo veáis pues lo enseña ahí al final pues 38 millones ha hecho ya sola ¿vale? entonces el personaje muy bueno para enseñaros a las otras dos que la acompañan serían la Privacy que tiene velocidad de recarga la Admi que tiene velocidad de recarga también la tengo por aquí la Admi la Admi también tiene velocidad de recarga de Burst 2 la Privacy de no usar su Burst o sea no usar su Burst y luego la que no tengo que sería la Maxwell que está aquí que la Maxwell lo que le da sería por la Skill 1 que da velocidad de carga 4 en 48% más básicamente se pone en un 100% de velocidad de carga o sea le das por eso dispara tan rápido y dispara con el máximo de daño cuando está con el Burst porque llega al 100% o sea es nada más da el botón lo puedes soltar y ya tienes el 100% de ataque cargado de un sniper ¿vale? que ya sabes lo que tarda normalmente los snipers por eso es tan buena esta ese equipo es uno de los equipos más tochos que hay en PW ¿vale? ahora el tema de tirar en el banner o no tirar en el banner si no tenéis un DPS bueno y queréis algún DPS útil para para el endgame es bastante buena idea al menos sacar una copia de ella intentadlo al menos ¿vale? ahora viene también el banner de la D no sabemos que tan buena es aunque no creo que sea tan buena como esta ya os lo aviso yo imagino que sea algo más nicho pero luego a las semanas siguientes llega el medio aniversario lo que podéis hacer es esperaros a que anuncien el día 21 o por ahí anunciar las cosas del medio aniversario y entonces decidir si tirarle a ella algo o no que bueno como siempre guardaron los tickets los tickets dorados guardaronlos ni se os ocurra eso es que os lo digo ya ni se os ocurra gastar estos tickets en la Alice no ¿vale? ni en la Alice ni en ningún personaje que no sea pili brim o limitado ni se os ocurra nunca ¿vale? que esto si me lo están preguntando es no no se gastan en nada que no sea pili ni limitado no lo hagáis vale entonces eso el personaje está muy bien está muy rota si queréis tirarle no en banner para tirar desde Modernia no había ningún banner bueno para tirar realmente hemos tirado en plan de por por ir tirando algo y se hagan personajes que son nicho pero la Alice es un muy buen banner para tirar no está mal si decidís tirar en él pero vigilar con el medio aniversario que está a la vuelta a la esquina así que hasta aquí vamos a ver este vídeo si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver el vídeo de Nike y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter mi Discord y mi canal de Twitch a YouTube una cosa más que se me ha olvidado antes de acabar el tema de la Union Raid ya acabó aún no nos han dado las recompensas de la Union Raid pero yo por ejemplo tengo huecos en los dos clanes en el clan principal ya sabéis los requisitos que hago en el clan principal son siempre los mismos o ser sub de Twitch o ser miembro de YouTube o estar por encima del 200 vale si mandáis el app puede con meta en el clan secundario se llama Resen 2 el clan secundario vale ahí no hay ningún requisito el único requisito que hay bueno el mismo que hay aquí también es ser activo si estás 3 o 4 días sin loguear probablemente te eche vale es un juego idl si no logueas cada día aunque sea para que recoger el outpost que no estás jugando y en la guerra de clanes al menos atacar estamos pendientes siempre de la gente que ataca y la que no si no atacáis hacemos limpieza al final de la guerra de clanes como he hecho ya esta vez y me he cargado a 6 o 7 que no me han atacado pero eso hasta aquí el vídeo nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.